Hoy se realizó una clase de graduación, una masterclass dictada por el señor General Master Villanueva, Adolfo, que es vicepresidente por América, presidente de la Federación Argentina y la Federación Tucumana de Taekwondo. Fue un honor para todos nosotros que él haya dictado esta clase, en la que fue, digamos, para que todos los chicos puedan obtener una nueva graduación. Esta fiesta es muy importante para Tucumán, para todo el taekwondo tucumano, porque la evolución del alumno y del crecimiento constante hace que la Federación siga creciendo continuamente. Los chicos están entrenando normalmente, ahora tuvieron esta masterclass con vista a la Copa del Mundo que se va a realizar en el mes de octubre. Entonces los chicos están actualizándose permanentemente para poder llegar de la mejor forma a este evento que va a ser muy importante y va a ser primera vez en la Argentina, aquí en la Copa del Mundo, en Santiago del Estero. Bueno, todo este movimiento es para que los chicos vayan implementando sus técnicas nuevas, así en el momento de la competencia se va a ver un nivel en las mismas condiciones que los chicos que están viniendo a nivel Sudamérica y a nivel mundial. En este nuevo año hay eventos muy lindos, especialmente el campeonato mundial, donde ellos se van a poder incorporar con otros chicos de otros lugares, con otras técnicas, como los chicos que vienen de afuera, que están en más contacto con otros mundiales en forma continua. Entonces les da la oportunidad también a la provincia y a los chicos del país de participar en un complemento deportivo mucho más amplio. ¿Qué categoría participan en la Copa? Desde GUPS, esa es la cualidad que tiene este campeonato mundial. Participan desde GUPS de cinto de colores, de ahí para adelante. ¡Gracias!